Hola amigos, bienvenidos a tu canal Red Viral y estos son los últimos acontecimientos en el país. Una niña italiana de 10 años murió asfixiada el miércoles pasado en Palermo, Sicilia, sur de Italia, mientras participaba en un desafío viral propuesto por la red social TikTok, informaron este viernes medios italianos. Antonella era su nombre, quien participó en el llamado desafío del desmayo. En el baño de su casa familiar se puso un cinturón en el cuello con el objetivo de quedarse sin respirar el mayor tiempo posible, mientras grababa la escena con su móvil. La hermana de 5 años descubrió el cuerpo inconsciente, transportada al hospital infantil de Palermo por sus padres y no sobrevivió. La Cow Challenger es el juego propuesto que consiste en que los niños bloqueen la respiración hasta desmayarse y experimentar así fuertes sensaciones. Cada año provoca accidentes y algunos fatales. Los padres contaron al diario La República que otra hermana de 9 años fue la que les explicó lo sucedido. Antonella estaba jugando al juego de la asfixia. No sabíamos nada, confesó el padre de la niña al diario. Solo sabía que Antonella entraba a TikTok para ver videos. ¿Cómo imaginar esta atrocidad? Se interrogó desesperado. Que mi hija, mi pequeña Antonella, muera en un juego extremo de TikTok, no lo logro aceptar, agregó Angelo Sicomero, quien junto a la esposa decidió donar los órganos de la hija para que otros niños puedan vivir gracias a ella. La Fiscalía de Palermo ha abierto una investigación por incitación al suicidio. El teléfono móvil de la niña fue incautado por los investigadores, quienes deberán determinar si Antonella mantenía contactos con otros participantes y si alguien la invitó a participar en el desafío o si estaba haciendo ese video para un amigo o pariente. Ante la tragedia, la plataforma fundada en el 2016, que dice contar con 100 millones de usuarios en Europa, emitió un comunicado. La seguridad de la comunidad TikTok es nuestra máxima prioridad. Estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar en todo lo que la investigación lo requiera. Les informó para ustedes Andrea Muñoz, pero antes de despedirme no olviden de suscribirse en su canal Red Viral Fabini y así estarás enterado de todas las noticias a nivel internacional. Dale un like si te gustó este video. Buenas tardes. Si te ha gustado este video, compártelo, suscríbete, pica la campanita. ¡Gracias!